Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. El día de hoy hablaremos de esto, el método Kodika. Y bueno, pues este, quiero platicarles cómo se originó, en qué consiste, cómo funciona, para qué sirve todo esto. El método Kodika comenzó para darle solución a mis propios problemas personales, mis propios problemas e ineficiencias psicológicas. Bueno, yo crecí al lado, a la sombra, bajo la protección de mi señor padre, el doctor Isaac Goiz Durán, una eminencia en la medicina. Y bueno, pues aparentemente yo no tendría por qué haber tenido ningún tipo de complejo o dificultad. Pero lo cierto es que a veces, a veces, a veces los, los, incluso ser un muy buen padre puede, puede ocasionar, pues por ejemplo, ciertas debilidades en los hijos, ciertos complejos. Y yo, en lo particular, tenía algo que le podría llamar evasión del conflicto. Desde que estaba en la secundaria y demás, pues siempre, siempre evadía los conflictos. Siempre me daba la vuelta ante algún, un posible pleito o algo, ahí con los compañeros y demás. Esto, esto, ahora, ahora que, pues lo he trabajado mucho, pues claro, pues podría yo entender de dónde vino y demás. Por ejemplo, recuerdo que cuando me dio mi padre, mi primer carrito, sí, este, él me dijo, mira hijo, si te quieren robar el carro, si te quieren asaltar y demás, pues te, entrégalo, ¿no? O sea, tú da las llaves y, y no te compliques. Entonces, como que, esa forma de, 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 de presentarme, este, a mí, qué hacer en caso de un conflicto, pues yo, yo, claro, lo, lo seguí al pie de la letra. Pero no solo en eso, en ese ámbito, sino en muchos otros ámbitos. Entonces, de modo que cuando, cuando empecé a crecer, cuando llegué a ser un adulto, pues mis primeros, mis primeras evasiones al conflicto tuvieron que ver, por ejemplo, con, con mi relación con la persona con la que después me casé. Para evadir el conflicto, para evitarlo, pues entonces yo cedía a, a cualquier tipo de, de diferencia. Si había una diferencia, pues entonces yo cedía, porque pues ese, eso era lo que, digamos, era mi, mi hábito, era mi patrón de conducta. Y, y bueno, pues se dían el matrimonio, entonces, pues pues era un, un hombre controlado, por supuesto, un hombre que, este, que estaba a merced de los designios de, de su esposa. Y luego esto se fue trasladando a otros ámbitos, a laboral, por ejemplo, en donde, pues yo también evadía el, el, el conflicto en los negocios. Yo estudié arquitectura y empecé a hacer, este, pues buenos negocios en, en, en la arquitectura. Llegué a, a formar parte, pues creo que de, de uno de los despachos más importantes, más, más grandes del estado de Veracruz, donde todavía vivo. Y, y aquí, pues donde, donde trabajamos y hacíamos proyectos muy, muy importantes, pues bueno, evadía yo el conflicto, por ejemplo, con mis socios. Y, y esto, bueno, pues empezó a generar una serie de problemas. Se me juntaban en todos los problemas en casa, los problemas familiares, y luego empezaron a, a juntarse los problemas en el, en el negocio. Los, mis, mis problemas con los socios derivaron, sí, en una bola de nieve que este, que se volvió muy, muy compleja. Y, y luego, y luego tuve que dar la cara yo de la empresa ante, ante los clientes. Y, y bueno, pues eso solo hizo que, que todo volviera a ser todavía más complejo, ¿no? Entonces, empezaba yo a evadir los problemas que tenemos con los clientes o con los proveedores. Y, y este, este patrón, este, empezó a impactar en muchísimas áreas de mi vida. Entonces, llegó un punto, llegó un punto en donde las consecuencias se acumularon y, y bueno, pues terminé divorciado, mis hijas estaban, se se fueron a vivir a otro país, este, estaban viviendo en Canadá. Yo empecé a tener problemas, no solo de negocio, sino ya también de índole legal, demandas con, con socios, con, con clientes y demás. Entonces, por ejemplo, pues un juez decidió retirarme mi pasaporte por, por este, para que yo no me pudiera yo ir del país, este, y, y entonces se empezó a complicar y a complicar y a complicar. Me embargaron mis bienes, mi casa, mi, mi, mi cuenta de banco, este, las, las demandas crecían y crecían. Llegó un momento en donde yo llegué a tener 16 diferentes demandas. Y, y, y era tal mi patrón que yo ni siquiera le comunicaba esto a mi familia, a mi padre, a mi madre, porque eso era otro conflicto también. Entonces, este, este patrón que, que pues yo traía arrastrando de años y años y años, por supuesto, yo busqué ayuda al respecto. Entonces, pues busqué ayuda en la, en la psicoterapia, busqué ayuda incluso en alternativas a la psicoterapia, alternativas de, de, del mundo emocional, este, podría decirle algo, algunas, ¿no? Terapia de ángeles y otras, y otras, y otra, de otra naturaleza. Y, y desgraciadamente, pues no me ayudaban, ¿saben? Me, me, me daban, pues yo sentía que no, no, no me entendían o no alcanzaba yo a ver. Yo era el que no alcanzaba a ver en qué consistía mi problema o cómo lo podía resolver. Y, y bueno, pues esto empezó a crecer hasta el punto en que, en que empecé a entrar en, en desesperación. El, el, el problema llegó a ser tan grande que yo me vi, este, proyectado al futuro cercano, pues este, en la miseria, incluso privado de mi libertad y, 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 y sin, y sin nada, este, despojado de todos mis logros y despojado de mi identidad y todo. Entonces, una tarde, una noche, que fui a ver a mis padres, regresando a, para acá, a la, para la ciudad de Jalapa, en donde yo vivo, este, me toca el tráfico, me toca el tráfico a este nocturno, ahí de la Ciudad de México, y, y un asaltante, este, pues me apunta con, con un arma y, y me, me pide que me baje del, del carro. Estaba intentando robar el auto. Y, y bueno, pues entonces, justo era ese consejo que mi padre me había dado. Si te intentan robar el auto, pues, pues tú, bájate y da las llaves. Pero saben que, en ese momento, ese momento en el que yo me encontraba, con tantas consecuencias acumuladas, este, me llevó a un punto de desesperación. Y entonces, vi, en ese, en esa circunstancia, vi la oportunidad para abandonarlo todo. Vi la oportunidad para evitar o evadir, por ejemplo, la cárcel, o evadir los conflictos, evadir las soluciones, y la, la salida fácil, pues era, pues ahí, que un asaltante finalmente acabara con mi vida y resolviera todos mis problemas de una, de una buena vez. Entonces, se me ocurrió hacer lo, lo contrario a lo que mi padre me había aconsejado desde muy joven. Y entonces, este, pues no, este, yo simplemente, pues este, me quedé ahí dentro de mi carro, me crucé de brazos, y volteé a ver al, al, al asaltante, pues, un poco como retándolo, ¿sabes? Así como de, no me voy a bajar, no me voy a bajar, y, y pues, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Mi intención, mi intención era que me disparara, que acabara con mi vida. Pero lo que no me di cuenta en ese momento, sino que me di cuenta después, es, es que tal vez por primera vez en mi vida, había logrado romper el patrón que me definía por completo, la evasión del conflicto. Por primera vez me enfrenté al conflicto, ese conflicto que tenía el asalto, y, y, y me despojé de, del miedo que usualmente tenía al, al, al conflicto. Este, este, claro, mi motivación era irracional, pero aún así, aún así hice lo que nunca había hecho. Y, y afortunadamente, afortunadamente las cosas salieron para bien, porque el que, el que entró en conflicto fue el asaltante. El, el asaltante entonces entró en el conflicto de dispararme o irse. Y, 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 afortunadamente, como yo me mostré inflexible, pues él se decantó por simplemente irse. Entonces, se cansó, se cansó de gritarme, se cansó de amenazarme, pero como vio que yo no me iba a mover de esa, de esa postura, pues entonces lo vi como, este, él se desesperó, él, él, él casi, casi se jaló los pelos, se jaló los cabellos, y, y, y en frustración, pues se fue, se fue corriendo. Y entonces, pasó algo muy chistoso, porque yo me identifiqué con ese asaltante. O sea, ese asaltante, de alguna manera, hizo lo que yo siempre hacía, ¿no? Que era ceder, ceder ante el conflicto. Y, y esa situación, esa, ese momento que viví, me cambió para siempre, para siempre. Al otro día, al otro día, yo amanecí con una claridad mental, con una paz, con una armonía, que me permitió resolver, en tiempo récord, todos los problemas que había acumulado. Les platicaba que yo tenía 16 demandas, junta ahí. Este, entonces, me dediqué a ir a visitar a cada una de las personas con las que tenía algún tipo de conflicto, y, y sin evadirlo, sino por el contrario, confrontando el conflicto, o afrontándolo, pues me puse a negociar con cada una de las partes. Con, con mis clientes, por supuesto, este, negociar nuevos plazos, negociar condiciones, con, con proveedores, con los socios del despacho también. Este, llegué a tocarles a su casa, y, y miren, a ver, sé que estás enojado conmigo, y todo, y posiblemente tienes razón, pero mira, vamos a resolverlo, ¿sí? Y entonces, empecé a, a tomar riendas, las riendas de, de, de mi vida. Este, y, y además, esta nueva habilidad que había yo desarrollado ahí en el auto, este, no diría yo de intransigencia, pero sí de, de respeto a mi, a mis propios intereses, de decir, mira, yo estoy dispuesto a esto, y nada más, ¿no? Y si quieres, y si no quieres, pues entonces no. Y entonces, este, aprendí a negociar, y, y fui resolviendo todo, finalmente fui con, con el, el, el juez, y hablé con el juez, y le, le expliqué cómo, cómo estaba la situación y todo, y me regreso a mi pasaporte. Y entonces, hice lo que, lo que creo que me tiene más orgulloso de, 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 de mí, que fue, pues, tomar un avión, irme hasta Canadá, y, y hacer lo que no había podido hacer en nueve años, que estuve casado. Me, 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 me planté frente a, a la madre de mis hijas, y, y negocié, tardé veinte días, por supuesto, pero después de esos, de esos veinte días, pues, pues regresé a, a, a México, este, con mis hijas. Y, y, y bueno, pues, eh, mi vida cambió por completo, por completo, empecé a dar charlas, charlas, pues, yo diría motivacionales al, al respecto, ¿sí? Eh, como les decía, yo empecé a tener una claridad mental, que, que, que todavía, pues, este, creo que la preservo muchísimo, y, y entonces los problemas los empecé a ver desde otra perspectiva, como que, como que, el, el, la contaminación social de, de, de lo que implica un problema, este, para mí, de repente, eh, era yo capaz de dejarlo a un lado. Y, 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 y entonces, bueno, empecé a asesorar empresas, empecé, empecé a asesorar incluso al propio gobierno de aquí, del estado de Veracruz, empresas muy grandes, empecé a, a asesorar a profesionistas, a profesionales, y empecé a dar charlas para asesorar, eh, esto, ¿no? Los patrones de conducta, cómo resolver los patrones de conducta. Y, 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 y durante ese proceso, sí, me di cuenta que, que, la, para las personas, identificar y corregir un patrón de conducta es casi imposible. Lo mismo que yo viví, porque a mí, mi, mi psicoterapeuta me lo decía, por supuesto, y las personas a mi alrededor tal vez también me lo decían, pero yo era incapaz de verlo, admitirlo, y mucho menos corregirlo. Era, era prácticamente imposible, eh, porque nuestro cerebro aprende mediante un mecanismo de adoctrinamiento. Nuestro cerebro aprende a razonar de la misma forma que aprende a manejar un auto, o que aprende a andar en bicicleta. Nuestro cerebro aprende repitiendo. Y, y, y a nivel de las ideas, al nivel del razonamiento, funciona exactamente igual. Lo que nos repetimos es lo que se nos queda. Lo que repetimos genera circuitos neurológicos fuertes, con jerarquías altas, que nos controlan a nivel inconsciente. Y, y esa es la raíz de nuestros hábitos, nuestros hábitos de conducta, de nuestros hábitos de razonamiento. Entonces, romper un hábito, o romper un patrón de conducta, identificarlo incluso, es sumamente complicado. Eso es, eso es lo que a los pacientes del psicoanálisis y de la psicoterapia les lleva o nos lleva tanto tiempo. A veces son años que, que las personas podríamos pasar, este, en un diván de un psicoanalista, para poder entender y corregir algún, algún patrón de conducta. Es, es, es algo sumamente complejo porque, porque la biología de nuestro cerebro nos juega en contra. Entonces, yo, yo, yo me di cuenta que fue gracias a lo que viví, o sea, fue gracias a esa, a esa circunstancia de vida o muerte, lo que me permitió hacer el cambio del patrón de conducta de una forma diferente. Y entonces, me, me, me puse a investigar al, al respecto y, eh, pues bueno, descubrí que cuando, cuando nuestra vida está en peligro, nuestro cerebro funciona de una forma diferente y procesa la información en frecuencias sumamente aceleradas. Miren, por ejemplo, nuestro, nuestro cerebro siempre anda trabajando en frecuencias entre cero y, y sesenta hertz, ¿sí? Anda ahí fluctuando. Pero cuando estamos en un, en un evento de supervivencia, ¿sí? De vida o muerte, esas frecuencias pueden llegar hasta más arriba de seiscientos hertz. O sea, diez, nuestro cerebro trabaja diez veces más rápido. Entonces, lo que sucede cuando estamos en ese, en ese periodo, digamos, de supervivencia, nos marca porque lo aprendemos más rápido. Lo que, lo que llegue, lleguemos a aprender en un periodo de vida o muerte, este, serán cosas que aprendamos para siempre. Serán cosas que aprendamos más rápido. Y, 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 y entonces, eh, seguí investigando al respecto y di con, con un protocolo de investigación de los laboratorios HRL. Son los Hughes Research Laboratories en Estados Unidos. Eh, y entonces, ellos estaban, digamos que estudiando esto, esto mismo que estoy platicando, eh, y, que le llamaron hiperplasticidad. Y, entonces, eh, la, la hiperplasticidad que se da en momentos de vida o muerte, los laboratorios HRL estaban tratando de reproducirla de forma artificial. Y, entonces, generaron un protocolo de investigación para entrenar pilotos, este, de, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos de forma acelerada. Lo que hacían es artificialmente producir el, 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 un periodo de hiperplasticidad, cuando nuestro cerebro está trabajando arriba de los 600 Hz, en, en pilotos, eh, novatos, en, 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 alumnos, estudiantes para piloto. Eh, y, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, el, el, el protocolo que ellos hicieron fue, primero, estudiar el funcionamiento del cerebro de un piloto experto. Y, entonces, se dieron cuenta que un piloto experto, pues, para ciertas maniobras utiliza ciertas partes del cerebro. Para otras, para, para otras maniobras, otras partes diferentes, por supuesto. Y, que, básicamente, ser un experto consiste en utilizar los recursos adecuados para cada tarea. Una, una persona que, que sabe andar en bicicleta utiliza ciertos circuitos de su cerebro. Mientras que una persona que no sabe andar en bicicleta no, no utiliza esos recursos. Se sube la bicicleta, pero no se ha entrenado para utilizar esos recursos. Por tal motivo, entonces, no puede andar en bicicleta. Lo que hicieron estas, estas personas en, 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 en los laboratorios HRL fue estimular mediante corrientes eléctricas el cerebro de, de pilotos novatos, de prospectos a pilotos, mientras, mientras, este, este, conducían estos simuladores de vuelo. Y, entonces, los, les estimulaban justo las zonas del cerebro que eran las, las más adecuadas para hacer ciertas maniobras aeronáuticas. Entonces, generaban periodos de hiperplasticidad en puntos específicos de su corteza cerebral para aprender un, un trabajo en particular. Y ese protocolo, sí, ese protocolo de desarrollar esta, o que se llama hiperplasticidad, fue sorprendente. Porque lo que consiguieron es que esos pilotos que se sometieron a ese protocolo, aprendieron a volar hasta 20 veces más rápido que, que los novatos que utilizan el método tradicional para aprender a volar. Este, este, este primer protocolo sirvió de base para una serie de protocolos futuros para otras áreas del, del aprendizaje. El, el, el siguiente paso, por ejemplo, que se dio, ya no, ya no por, este, estos laboratorios, sino por otros laboratorios que, que se llaman a, este, Hello Neuro, Hello Neuro. Y entonces, los laboratorios, Hello Neuro, tomaron, digamos, este, este, este principio, sí, y lo aplicaron a los deportes. Entonces, lo, lo que, lo que hacían era entrenar a deportistas de alto rendimiento mediante neuroestimulación, generando periodos de hiperplasticidad en puntos específicos de, de, de la corteza cerebral. Y entonces, lo, 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 un entrenamiento que a lo mejor duraba seis meses o un año para ir a las olimpiadas, de pronto se acortaban el tiempo y permitía que los atletas estuvieran más rápido, este, desarrollaran más rápido sus habilidades. Y con eso, pues, entonces, ganar terreno y competir, pues, de una forma más contundente contra otros, otros deportistas de alto rendimiento. Y, 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 y bueno, pues, revolucionaron el, el, el entrenamiento deportivo. Luego, por supuesto, hubo, hubo, hubo otra, otra, este, etapa también del, 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 la neuroestimulación que se dedicó, pues, por supuesto, al entrenamiento en la milicia para, este, este, disparar, para aprender a sobrevivir, en fin, este, este ámbito de la neuroestimulación para, para el aprendizaje ha tenido diferentes aplicaciones, pero yo puedo decir con orgullo que la persona a la cual se le ocurrió utilizar este principio con fines psicoterapéuticos, sí, soy yo, 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 yo soy el pionero al que se le ocurrió utilizar la neuroestimulación para reducir el tiempo de, de, de las sesiones psicoterapéuticas. Como les comentaba, pues, usualmente, un, un tratamiento psicoterapéutico, pues, a lo mejor, a lo mejor es de meses o años. Y en muchos de los casos, pues, a pesar de esos meses y años, pues, no hay resultados, no, no se llegan a resultados, o no hay muchos resultados. Entonces, empecé, empecé a experimentar con, con esto, con la neuroestimulación. Al principio yo utilizaba estimulación magnética en lugar de estimulación eléctrica. Y, y, y entonces, bueno, yo, yo empecé a, a hacer unos primeros protocolos, que tengo, por cierto, grabados ahí en YouTube, donde, 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 pues, pedí, solicité, pues, este, personas que quisieran ayudarme a investigar este, este, este proceso. Y, 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 y bueno, pues, hacíamos todo un protocolo de investigación, en donde, pues, hacíamos un diagnóstico y demás. Y, 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 y entonces, estimulábamos zonas específicas de la corteza cerebral para trabajar algún aspecto en particular. Y, y, eh, empezaba yo a, 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 a dar, pues, sesiones de psicoterapia. Este, pero me di cuenta que la velocidad a la que, a la que ese cerebro de esas personas procesaba la información era tan eficiente que entonces tuve que desarrollar mi propio método psicoterapéutico, porque las personas eran, eh, tenían tanta capacidad de retención y de procesamiento que, que entonces necesitaba hacer una psicoterapia, eh, diferente, sumamente rápida. Los, 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 y cada vez más rápida. Entonces, fui refinando durante muchos años, fui refinando procesos psicoterapéuticos hasta lo que actualmente hacemos. Hoy en día, hoy en día, por ejemplo, ya no utilizamos ni siquiera estimulación magnética. Estimulos, est, hacemos estimulación auditiva. Y entonces, con la estimulación auditiva, somos capaces de acortar los periodos psicoterapéuticos de años o meses a periodos de veinte o treinta minutos. En veinte o treinta minutos, hemos sido capaces de, de cambiar el patrón de conducta de una persona como yo en su momento, que tenía un problema del cual no podía liberarme. Y, y, y entonces, pues, se, las cosas se fueron dando y poco a poco fuimos mejorando todos los aspectos del método hasta que finalmente, pues, desarrollamos, constituimos esta metodología a la que le bautizamos como Códica. Incluso, 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 el nombre también fue un proceso interesante de, 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 de aprendizaje, porque era algo tan nuevo, era algo tan diferente a todo, que en un principio yo quería utilizar términos conocidos para describirlo, pero no, no eran adecuados. Entonces, hicimos una investigación, se contrató a una, a una consultoría, un despacho especializado en ese ámbito, ¿saben? En, en, en el del, ponerle el nombre adecuado a, a los descubrimientos, a, a, a los nuevos, a las nuevas cosas. Y, entonces, esta consultoría determinó que el nombre adecuado para esta metodología era Códica. Porque, además, es una palabra que no se ha, no se había utilizado nunca en ningún idioma para nada similar y que lo pudimos registrar y que, y que, y que, y que, digamos, este, define perfectamente lo que hacemos en, 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 con nuestro método. Eh, Códica, entonces, es un método psicoterapéutico acelerado por neuroestimulación. Nos permite hacer sesiones, nos permite, primero que nada, hacer diagnósticos, diagnósticos completos, profundos. Eh, nosotros, eh, nosotros diagnosticamos veintiún diferentes aspectos, patrones de conducta de los individuos, entre los cuales están las, la gestión emocional del, de la ira, del miedo, del rechazo, de la anticipación, de la sorpresa, de la tristeza. Otros de la conducta humana como es, pues, el amor, la voluntad, el valor, la bondad, la empatía, la congruencia, la integridad. Y otros de la autopercepción como son el sufrimiento, la incertidumbre, la relación con el pasado, el autoestima, entre otros. Entonces, hacemos un diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos por computadora. Una, una aplicación informática nos permite determinar los patrones de conducta de los individuos. Y cuando estos patrones le están jugando en contra a las personas. Entonces, con ese diagnóstico nosotros sabemos qué aspectos tenemos que, que trabajar en una persona. Que, que, que a lo mejor, eh, eh, esa misma persona ni siquiera es consciente o no se da cuenta de en qué consiste su problema. Entonces, tenemos este primer diagnóstico, ¿sí?, que nos da esta información. Y entonces, una vez determinado cuáles aspectos son los que se tienen que trabajar, pues, simplemente es necesario hacer una consulta o una sesión de 20 o 30 minutos para cada uno de estos diferentes aspectos. Y, 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 y esas sesiones, pues, este, las describiría yo como una psicoterapia breve. O sea, es una psicoterapia comprimida que luce más o parece más como, como, este, ¿cómo se llama? Como, este, como un proceso de, de programación informática. O sea, cuando hablamos con, con nuestros clientes, con nuestros usuarios, le explicamos en qué consiste su problemática y cómo resolverla, pero en términos casi informáticos, ¿saben? Casi informáticos. Una explicación tan, tan sencilla y tan contundente, este, con elementos 100% lógicos, casi lógico-matemáticos, y, y es, y durante esa sesión de 20 o 30 minutos, el, el individuo está experimentando en varios momentos estímulos auditivos para generar estos, estos, estos procesos de hiperplasticidad. Momentos en donde los individuos tienen una capacidad diferente de comprender y aprender y retener esta nueva información. Los resultados a mí siempre me, me sorprenden cada vez que, que doy una sesión de, 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 código, este, es casi infalible, es, 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 es 100% contundente. En todos los años que, que llevo practicándolo, este, he ayudado a miles de personas de todo el mundo, de diferentes culturas, a, a entender sus, sus patrones de conducta arraigados, arraigados, entender por qué pueden llegar a ser ineficientes y presentarles alternativas para que cambien. Todo eso en una sesión corta y breve que permite tener resultados a cortísimo plazo, inmediatos, genuinos y contundentes. Y bueno, ese es el propósito de mi vida, ese es el propósito de mi existencia. No se me ocurre algo mejor que yo pueda hacer con el tiempo de Moisés Góis que dedicarme a eso en tiempo y alma. Y estamos ayudando a mucha gente en todo el mundo. Actualmente somos miles de consultores de Códica en diferentes países del mundo. Estamos en Europa, en Irlanda, en España, en Alemania, en Suiza, en Asia. Estamos en la India, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en El Salvador, en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Australia. Es decir, hay consultores de Códica en todo el mundo prácticamente. El consultor de Códica actualmente tiene tantas herramientas que puede dar sus sesiones incluso por teleconferencia. Damos consultas a todo el mundo, a personas con toda clase de problemas emocionales y de conducta y que genuinamente las podemos ayudar a transitar a un cambio genuino y permanente que difícilmente se puede realizar con otra tecnología. Si han a lo mejor discutido con alguien así muy fanático de un tema, parece imposible, parece una misión imposible que esa persona entre en razón o cambie su forma de razonar las cosas. Ese fenómeno, el adoctrinamiento en un fanático, es lo mismo que sucede en una persona que tiene un problema emocional o un problema de conducta. Su cerebro está adoctrinado a un mal hábito, a un mal hábito de pensamiento, a un mal hábito de conducta, porque por repetición, pues su cerebro está condicionado a funcionar de esa forma ineficiente. Entonces, el método Códica básicamente restablece los recursos que se apagaron o que se reprimieron por consecuencia del adoctrinamiento. Y al reactivar todos esos recursos, la persona recupera su capacidad de procesar la información de la forma más lógica posible. Las personas durante el periodo de estimulación literalmente son más inteligentes y más receptivas a la información. Entonces, el usuario de Códica durante el proceso entiende las cosas a un nivel que de otra forma no lo podría hacer. Y la información que aprende, que comprende, que integra, además la integra con una jerarquía como cuando pasa un evento de supervivencia, de vida o muerte, algo que te marca a lo mejor para siempre. Entonces, ese es el éxito del método Códica. Y pues bueno, es mi labor difundir su funcionamiento, es mi labor también y la labor de los colaboradores y la gente que hace Códica, pues darle sustento científico, científico, a este trabajo que estamos haciendo, una consultoría emocional asistida por tecnología que, pues, está permitiendo una revolución en la salud mental de los individuos. Este método, además, no es chocante ni contradice ninguna de las teorías psicológicas, psicoterapéuticas modernas, por el contrario, dentro de las filas de los consultores de Códica, hay, por supuesto, psicólogos, psiquiatras, médicos, y toda clase de personas porque Códica lo puede aprender y lo puede poner a cabo toda clase de personas que estén interesadas en apoyar genuinamente el cambio en los individuos. por mi parte, pues, creo que es todo, este, espero que que les haya, pues, este, servido esta explicación así, más coloquial de, de, de este método. De todas formas, si gustan, este, más información, pues, en nuestra página de internet, que es HTTPS Códica.mx, ahí en Códica.mx, ahí está nuestra página, tienen toda la información, este, y si quieren, no sé, comunicarse vía WhatsApp también, pues, aquí vamos a dejar en los comentarios los links para que puedan comunicarse vía WhatsApp, tanto para consultas como para capacitaciones o cualquier duda. Tenemos un curso de Códica a final de, de este mes de mayo, comenzamos, es un curso diferente, es de dos, de dos semanas, es en línea, 100%, son dos semanas de curso, el, el curso es, es grabado, ustedes lo pueden tomar en los momentos en los que ustedes quieran, administrar sus propios tiempos, tiene clases en vivo también para responder preguntas, por supuesto, y, y además tenemos una capacitación a largo plazo, durante seis meses, para reforzar otros temas, este, complementarios, científicos, y seguir respondiendo las dudas que pudiera tener el, el alumno. En fin, por mi parte es todo, les agradezco mucho, mucho su atención, y, y bueno, pues nos vemos en otra ocasión aquí en, en mi canal de Facebook. Hasta la próxima. Gracias.